¡Suscríbete al canal! Baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará. Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá. Si en sus calles estás para cualquier bazar y de aromas embriagate, cada especie a olerás de presegaterar y a si al hino se da o sate. Melodías que van deleitando el lugar, cual calima al rozar tu piel. En Sudán ahora estás en un trance sin más y la noche te atrapará. Si Arabia tú vas al cruzar el central, tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental. Si Arabia tú vas, sentirás su poder. La magia allí está, su arena te da más de lo que crees. Hallarás el camino que va a tu destino, depende de lo que desees. Un futuro oscuro, nuevo y seguro, decide que quieres temer. Solo un loco ha de cruzar este umbral. Un loco de nobleza radica en su interior. Un diamante bruto. Si Arabia tú vas al cruzar el central, tus sueños allí van a despegar y te asombrarás. Si Arabia tú vas, tendrás que asumir que el desierto es cruel, acepta su ley para sobrevivir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.